Hace unos días participé en una carrera de obstáculos, una carrera de 10 kilómetros y 25 obstáculos, en un entorno natural precioso. Un día soleado. Había muchos participantes. Había también, bueno, esa adrenalina, ¿no? Ese temor a ver qué pasará. Nos comentaron antes de salir que había personas que, alguna de ellas a un corredor, se había deslocado una rodilla, un hombro. Nos advirtieron de que tuviéramos cuidado, pero nos advirtieron, ante todo, de que lo importante en esta carrera no era quedar el primero a hacer la mejor marca, sino que era llegar a la meta, llegar sanos y salvos, y, sobre todo, ayudar al que teníamos al lado. Ayudar a superar los obstáculos. Había obstáculos difíciles, algunos de ellos. Había muchos corredores, como digo. ayudar al que tenemos al lado. Y yo me pregunto, ¿será el deporte lo que consigue que saquemos lo mejor de nosotros mismos en circunstancias difíciles? Porque luego, cuando uno observa el mundo como está, la sociedad en general, cada uno va a su bola, hay un individualismo atroz. En el mundo, en el mundo, en el mundo sí que, lo importante no es llegar a la meta, sino llegar el primero, y si para eso hace falta pisotear al resto, se hace, se ponen zancadillas, se habla mal de uno, de otro, del que tengo al lado, todo para destacar yo. Esto en esta carrera no ocurría así. Al menos lo que yo pude ver. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿El deporte? ¿Qué falla aquí? ¿Falta algo más? ¿Por qué nos cuesta tanto mirar al que tenemos al lado? Una reflexión, amigos, que nos puede servir a todos, yo creo. Si somos sinceros con nosotros mismos, si dejamos el orgullo aparte, probablemente identifiquemos momentos en nuestra vida en los que hemos dejado de lado a ese amigo, a esa persona que teníamos al lado. Porque yo, yo, yo. Porque yo quería destacar porque yo quería llegar primero a la meta. Porque yo quería ser más importante que el de al lado. Al cielo. Sí, sí. Al cielo. Se va en equipo. Porque estamos aquí para ir al cielo, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene? La muerte es el final. ¿Piensas así realmente? Qué triste. Qué triste, entonces. La muerte es vida. No te lo crees. No te preocupes. No te preocupes. Cuando mueras, no hace falta que lo creas. Porque lo verás. La meta en este mundo, nuestra meta, es llegar al cielo. y la carrera que tenemos que correr cada día es la de vivir el cielo en la tierra. Y eso no se consigue con las fuerzas de uno solo, sino con el esfuerzo de muchos. porque todos caemos. Yo el primero. Cometemos errores y cuando caemos necesitamos que haya personas que tiren de nosotros. así que si piensas que tú solo por tus méritos vas a llegar a la meta en mayúsculas que es el cielo, déjame que te diga que estás muy equivocado. aprendamos tú y yo todos a convivir a ayudar a entregarse al otro. La vida el amor es una entrega continua. Eso de que el amor es maravilloso repleto de corazoncitos de cursiladas que es fácil que son impulsos que uno siente es mentira. El amor es bonito, sí, pero el amor sin entrega no existe. El amor sin entrega es un espejismo y lo que hay detrás es egoísmo. y este mundo nos vende eso. Somos egoístas probablemente. Así que aprendamos, insisto, a mirar no solo al que tenemos al lado sino también ayudarle a unirnos a él porque él pasa por momentos complicados en su vida al igual que yo que el otro que el de más allá. Todos nos necesitamos. Todos anhelamos esa mano amiga que tira de nosotros en las malas. Esta carrera este desafío que pude lograr gracias a dos amigos con los que iba me ha enseñado mucho. Espero que también a ti te enseñe esta reflexión que te recuerde para qué estamos aquí y cuál es nuestra meta en mayúsculas. porque hay muchos despistes hay muchas distracciones en esta sociedad. No te dejes engañar no te dejes distraer de lo importante. La muerte recuerda es vida y eso quiere decir que si hay vida estamos aquí para ganárnosla. Hagámoslo estamos todos en el camino ayudémosnos y entonces ya verás si así fuera si todos nos ayudáramos dejando de lado nuestros egoísmos este mundo se convertiría ya en el cielo el cielo en la tierra. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!